Y arrancan los competidores de la primera competencia de la tarde. La partida es mala para el uno, Shosha se queda en el último lugar. Salta rápidamente por el centro de la pista, el Jemper Tested Metal, a tratar de tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa, el Jemper Agárrame si puedes. En el tercero intenta movilizarse el Seigurden Survivor. En el cuarto, por dentro, Grant Andrews. Luego viene apareciendo el número 12, el Cayo Valiant Avenger. Más atrás aparece The Twin Sneakers junto al número 9, Vector B, mientras que Shosha, el uno, se quedó bastante lejos. En el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros. Agárrame si puedes, está delante. Ataca por dentro, Grant Andrews. En el tercero aparece Tested Metal. En el cuarto, mejora Valiant Avenger. En el quinto está el Cayo Golden Survivor. Luego trata de movilizarse por el centro de la pista de Twin Sneakers. Pasó a la punta por dentro, Grant Andrews. Ataca, agárrame si puedes y mejora bastante Valiant Avenger. Por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la primera competencia de la tarde. Grant Andrews intenta la escapada. Agárrame si puedes, está en el segundo. En el tercero intenta mejorar por el centro de la pista. En el número 4, el Caballo de Twin Sneakers. Junto al aparece Golden Survivor en 46-3 para la media milla. Grant Andrews escapado en punta con David Boraco. Ventaja de cuatro cuerpos. Atropella de Twin Sneakers por la parte externa, pero parece lejos. Les va a ganar Grant Andrews. El pupilo de Ramón Minguet con David Boraco. Y no puede perder, sorprendiendo en la primera competencia. Ganó Grant Andrews, número 3. Segundo, agárrame si puedes. Tercero de Twin Sneakers. Cuarto para Golden Survivor.